pensamiento positivo día 20 de lo que das recibes el pensamiento positivo atrae más pensamiento positivo de la misma forma que la negatividad atrae más negatividad si eres amable agradable y servicial con las personas puedes esperar que te traten de la misma forma por otro lado si eres grosero no tienes buenos modales y eres desagradable con las personas ellas no te respetarán y te evitarán debido a tu actitud poco atractiva o denigrante